Una agencia que tiene más de 12 años de existencia y bueno, y trabajan con clientes como Sanitas, Canal Plus, BSH o el Instituto Superior de Desarrollo e Internet. No, sí. Vale, de todo. Es que claro, como llevan tanto tiempo en esto, es como cuando a mí me preguntan qué clientes tienes, digo, espérate que no me acuerdo. Claro. Eso, ¿no? Pues bueno, más o menos bien. Tenemos aquí a mi lado, compañera de sillón, tenemos a Belén Coca, que es directora creativa digital de La Despensa, que es una agencia que se dedica a la creación de websites y diseño de acciones online para clientes como Rolling Stones, Swebs, March.com, tienen un montón de premios. De hecho, llevasteis un premio por el lanzamiento de la campaña M. ¿No? Lo tengo aquí. Esa fue mi anterior agencia. Ah, fíjate. Pues bueno, la anterior agencia. Alguien que copió mal en LinkedIn. ¿Dónde has sido, María? Ha sido mi becaria. Broma. Bueno, a mi derecha tenemos a Luis Miranda, que trabaja en Razorfish, anterior Wisi Week, que seguramente que os suena a todos. Él es director de estrategia para clientes nacionales e internacionales como Burger King, Mercedes, Swebs, Ono, Trina, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha trabajado previamente en agencias como Publicis Singapur, Publicis la 12 TAPSA, JVLT... Dios mío, qué largo es tu currículum. El de todos, sí, o sea, pero es que el de Luis tenía yo bastante más extenso. En fin, y también, bueno, ya para finalizar y no liarme más con el tema, tenemos a Eduardo de la Herran, que hasta hace tres semanas curraba en Rushmore y dentro de poquito se nos va a Miami a trabajar en la comunidad. O sea, nos abandona por Miami. ¿Quién quiere irse y levante la mano? Pasarle el currículum. Bueno, pues... Tiene más de 12 años de experiencia en esto de la publicidad y, bueno, creo que también va a ser parte muy importante de esta charla, porque, bueno, yo estuve anoche cenando con ellos y son muy peculiares. Entonces, para empezar, no sé si alguno queréis... ¿No? Bueno. Arranca, arranca. Yo qué quiero, vale. Yo quiero que me contéis un poco... Si sois perro o pájaro. Si sois perro o pájaro. ¿Qué es lo que no? ¿A ti, tío? El micro, el micro. El micro, el micro. Enciéndelo. ¿Ahora? Sí. Yo soy perro. Pero es que el juego va de qué creen los demás que eres. Y ellos creen que soy perro. ¿Ya está? Yo sí, pájaro. Ella es pájaro. A ver, que lo cuente Edu. Básicamente es un pequeño juego que queremos hacer y que... Bueno, que ahora lo pondréis, ahora lo pondréis. ¿No lo pondréis? No, no, no sé si tenéis nuestros usuarios de Twitter, pero bueno. Básicamente estamos hablando que todo el mundo es o perro o pájaro, no hay otra. Y queríamos vuestra opinión, sobre todo sobre Nuria, saber si es perro o pájaro. Y sobre el resto, sobre Chus, Belén y... Pero bueno. Bueno, si... Por favor, si las opiniones las mandáis al hashtag... Eso es. Campus Party es 15 y CP cree. Y decís, pues si pensáis que Chus, Nuria, Belén, Luis o Eduardo son perro o pájaro. Vale. Ya está la introducción esta de los creativos. Y bueno, a ver, a mí me gustaría que empezáramos hablando un poco de... Lo que, bueno, del tema de la nueva era de la publicidad, ¿no? Ayer me comentabais en la escena que realmente el cambio se ha visto de tres años a ahora, ¿no? Con el super boom de los medios sociales. Y me gustaría que nos contarais a todos un poco si de alguna manera ha afectado en gran medida esta evolución a vuestro trabajo diario. O sea, lo que era a lo mejor pensados poneros en cinco años a, no en tres, porque tal, pero no. Cinco años a, el momento en el que estabais luchando con los clientes para que compraran los banners. El momento en el que las microsites, pues bueno, estaban un poco en el auge. Bueno, seguimos en el momento de creer todos en Internet. Pero bueno, me gustaría saber un poco eso, que nos explicarais cómo lo veis. Que empiece el que quiera. Coge los micros, coge el micro, Chuz. Si digo muchas gilipolleces, me lo decís, ¿eh? La verdad es que no sabemos ninguno de los cinco que pintamos aquí. Bueno, sobre todo los creativos. No sé qué os podemos contar, qué os puede interesar. Yo lo que creo es que el gran cambio de la publicidad digital no ha sido con Facebook, ni con social media, o como ya lo llamemos. Yo creo que ha sido un poco antes. Yo creo que el gran cambio fue a mitad de la década. Y ese era el momento en el que, por mí, en mi opinión, en el que poco a poco dejamos de hacer exactamente publicidad para empezar a hacer otra cosa, que está a mitad de camino entre el entretenimiento, la utilidad y la publicidad, hacer contenido. Y yo creo que los medios sociales solo han venido a, en el fondo, a apoyar un cambio que ya estaba desde entonces. A mí me parece que son un cambio superficial, es un cambio que es una novedad en nuestra manera de trabajar, pero el gran cambio, que es un cambio de manera de comunicarte, yo creo que sucedió antes. O al menos eso pienso yo. Yo, bueno, como hemos venido todos juntos en el tren, estamos hablando de, como más o menos, llevamos currando todos más o menos 13 años por ahí, que estamos viviendo una nueva burbuja. Bueno, nosotros, pues eso, empezamos a finales de los 90 más o menos a currar todos y pues era, es que internet va a ser la bomba, es que todo esto va a ser una revolución. Había mogollón de pasta, fiesta todos los días, los proyectos costaban una pasta, los banners metíamos, bueno, pues eso, unos rejones tremendos y de repente hubo unos aviones que se estrellaron contra las torres gemelas y yo creo que ahí nos cambió a nosotros la manera de currar. Y nos vino muy bien, a mí me parece, por lo menos voy a hablar ahora personalmente, porque fue una petaca que me ha servido para mi vida profesional, de tener en cuenta que internet es un medio brutal, por eso nos encanta a todos y por eso estamos aquí, tiene unas posibilidades que van más allá de, no es un medio de comunicación, está cambiando nuestras vidas, eso ya lo sabemos todos, no es nada nuevo, pero también hay que verlo desde el sentido común, o sea, hay que centrarse y decir, vale, está muy bien, pero no nos volvamos locos, ¿no? Entonces, a mí personalmente en mi currar ahora lo que me pasa es eso, que redes sociales, redes sociales, hay como muchísimas ganas de hacer redes sociales y creo que tenemos que ponerle un poco de sentido común, decir, vale, pero es una pata más de internet, es una pata más de la comunicación y es una pata más de nuestra vida, entonces, pues eso, ver cómo lo integramos, como dice Chus también, desde el lado del contenido, de pensar en el usuario, que le interesa y que no, más o menos. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con ellos y pienso también que al final lo que han provocado las redes sociales es que haya como capas de gente que quizás su uso de internet hasta ahora era más basado en la utilidad, por ejemplo, estoy pensando en gente que conozco cercana, pero que está alejada del sector, que anteriormente solo se metía en internet a lo mejor para ver mail o para ver algo que le mandaba alguien, ahora a través de las redes sociales todos los contenidos se desplazan y se mueven mucho más rápido y mucha más gente accede a contenidos que antes, pues a lo mejor no iba a encontrar fácilmente. Entonces, esto lo que en mi opinión genera es un cambio de internet, de ser eso, de ser un vehículo puramente informativo a ser un canal más de entretenimiento en el que las redes sociales, como dicen Chus o Nuria, son una pata mal, pero sí que el hecho de que la gente pase su tiempo en las redes sociales les abre y les da, sobre todo a la gente que era menos avanzado como usuario de internet, le da habilidades para poder acceder y poder interactuar con muchos más contenidos que a lo mejor antes eran más minoritarios o estaban más cercanos a la gente que realmente les gustaba el diseño o les gustaba la creatividad. Y eso a nosotros nos da una oportunidad a hacer mejores trabajos con cada vez más presupuesto porque los clientes, afortunadamente, se empiezan a dar cuenta de esto y podemos justificar que realmente lo que hagamos desde internet va a tener una repercusión mucho mayor. Bueno, yo creo que al hilo con lo que han comentado mis compañeros, la clave es que han cambiado la relación entre marca y consumidor y han cambiado gracias a estos nuevos espacios de interacción, a democratización de un montón de herramientas y un montón de formas de relacionarse con las marcas. El consumidor tiene mucho poder y esto lo que ha generado básicamente es que antes pensábamos creativamente en lanzar mensajes, en construir mensajes para el consumidor y ahora además de mensajes, historias, etcétera, tenemos que pensar para generar interacciones. Entonces, antes contábamos historias y ahora a lo mejor contamos historias y tenemos que generar una interacción o una posible participación o una posible respuesta por parte del consumidor. Entonces, yo creo que creativamente todo se ha hecho mucho más complejo, también más interesante y bueno, ya no redes sociales, sino mobile, interacciones web, fuera del espacio, fuera de la pantalla, etcétera. Es más complejo pero también mucho más rico y ahí es donde tenemos que empezar a jugar. Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo creo que también en la charla que habéis tenido antes con las otras personas que están aquí seguro que también habéis escuchado muchas cosas interesantes sobre medios sociales que seguro que ellos son mucho más expertos que nosotros porque al final, un poco también para que nos conozcáis a nosotros y el por qué nos han llamado aquí o qué es lo que hacemos, en realidad nosotros no somos expertos en medios sociales ni somos expertos en internet, nosotros trabajamos en publicidad, somos creativos de publicidad y nuestro trabajo es pensar ideas que sean muy buenas para que ciertas marcas, ciertos productos de ciertas marcas enganchen de alguna manera. Lo que ocurre es que con todo este cambio que ha habido, con esta popularización de internet que ha ocurrido en los últimos 3-4 años, hace 7 años el que usaba internet era uno un poco más tech y tal y ahora lo tiene mi madre, mi abuela, lo tiene todo el mundo. Ahora todos tenemos los smartphones, en un par de años será el boom de los smartphones o el año que viene y ahora lo que toca es esto de las redes sociales porque ha sido un poco la chispa que ha encendido parte de la popularización, YouTube, Facebook, Twitter ahora, etc. Pero básicamente a lo que nosotros nos dedicamos no es a decir lo que hay que hacer en los medios sociales ni nada. Nosotros tenemos briefings de clientes que tienen problemas para vender sus productos o que quieren cambiar percepciones acerca de sus productos o de sus marcas que quieren conseguir más clientes, que quieren vender más y como digo yo a la gente, nosotros a lo que nos dedicamos es a dar de comer a la bestia del consumismo a que todos vosotros gastéis más, a que queráis cambiar de teléfono, de compañía de teléfonos a que queráis comprar esta marca de pantalones en vez de esta otra o de zapatillas y no tienen más misterio que eso. Y en ese sentido es un poco lo que nosotros hacemos, no somos especialistas en medios sociales. Que ahora sabemos mucho de medios sociales, sí porque no hemos tenido más remedio que nuestras campañas que llevamos 13 años haciéndolas en internet, pues ahora tienen mucho reflejo en redes sociales y tenemos que saber de eso y luego están todos los planificadores estratégicos, expertos en redes sociales los que miden, todo fenomenal, estupendo. Nosotros no somos ni de los que miden ni de los que hacen powerpoint con estrategias, él un poco sí, pero nosotros simplemente pensamos ideas que intentamos que sean buenas y nos las valoran por eso, por nada más. Y un poco, yo creo que esto es un poco igual, para que sepáis un poco lo que... Vale, sí, muy bien. Yo creo que... No se me oye a mí, a mí no se me oye, ¿no? Me han cambiado la petaca. ¿Me cambiáis la petaca y no funciona? Que es fuerte, me parece. No funcionaba... A ver... Hola, 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 hola... Vale, que sí, muy bien. A ver, que vosotros... A ver, vosotros estáis aquí por algo. O sea, nosotros os hemos invitado... Porque es verdad, o sea, para mí, desde el punto de vista de persona que se dedica un poco al medio social, creo que ponemos mucho el acento en lo que es el business y nos olvidamos un poco de la creatividad que... Y no es por nada, pero sois los grandes olvidados, en cierta manera. O sea, sois muy necesarios porque necesitamos la... ¿Qué? ¿No? Bueno... Ya, bueno, ya, que no... Ya... Como veis, llevamos todo el día hablando, nosotros estamos todo el día pensando, ¿por qué nos han invitado a esto? Esto está lleno de tíos que sabéis un montón de redes sociales, techies, la polla, robots, no sé qué... Y nosotros no tenemos ni puta de eso. O sea, nosotros sabemos un poco del entorno digital para hacer nuestras ideas. A nosotros lo que nos gusta hacer es locuras, ideas que muevan a la gente. Y lo que dice Edu, intentar hacer un poquitín peor el mundo. Es difícil, es un trabajo que... Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Por el otro, pero... Quiero decir, es que no sabemos por qué estamos aquí. Sabéis mucho más vosotros... Vamos. Me está saliendo la mesa polémica, tío. No, no, pero es verdad. Yo invito para que tengáis un... Es que llevamos dos días hablando de esto. Digo, esto está lleno de tipos que saben la hostia social media, que lo piden todo, que han leído... ¿Tú crees que los que han estado sentados antes que tú? El 22,5% de los internautas... No tengo ni puta de eso. Ni puta de eso. No me lo leo. Yo creo que... Y aquí voy a apoyar un poco a María. Os estáis haciendo los polémicos, que no está saliendo nada bien. En realidad, lo que mola de la creatividad es el enfoque intuitivo. O sea, lo que dice Edu, hay gente que mire mogollón de cosas. Hay estudios para todo. Se puede teorizar hasta el infinito. Pero el brillo de una buena idea, que por lo general viene directamente del pensamiento lateral y no de un proceso lógico y estudiado y de manual y de máster de community manager, eso vale oro. O sea, cualquiera, sea community manager o sea creativo, tiene que creer en esa aproximación intuitiva, desprejuiciada y no basada en la repetición. Porque ¿qué pasa con las charlas, por ejemplo, en social media? O sea, obviamente todos los que han estado aquí son gente que hace muy bien su trabajo, pero el problema es que es muy difícil escuchar algo que ya no se haya dicho. Igual que en creatividad es muy difícil ver ideas que no hayas visto, pero cuando las ves, dices, hostia, yo querría haber hecho esta campaña. Y entonces yo creo que ese es el brillo que tiene la creatividad, que nosotros nos dedicamos a perseguir esa especie de unicornio azul con alas y en eso estamos. Y es mucho más divertido para nosotros porque somos este tipo de personas, pero que obviamente es un perfil que se complementa con el resto de perfiles tecnológicos, comunicación, etc. Gracias, Belén. Qué maja. Vale, un tema sobre creatividad y social media. Yo creo que el gran reto nuestro que tenemos es la diferenciación, ¿vale? Porque creativamente lo que vemos en el mundo social media a nivel de creatividad es básicamente siempre lo mismo. O sea, cuesta ver ideas distintas, mecánicas, novedosas, experiencias que te marquen de una manera distinta. Todos los clientes hacen lo mismo, utilizan las mismas mecánicas, utilizan los mismos tipos de promociones, los mismos tipos de juegos porque van a lo seguro. Y yo personalmente creo que la clave es no ver social media como, tenemos que hacer algo en social media, sino tenemos que hacer algo para la marca, tenemos que cruzarlo con el resto de... O sea, hay campañas que son novedosas porque mezclan social media con televisión y a lo mejor utilizan social media para recoger información y hacerte un spot de televisión particular para una persona, ¿no? No sé, creo que el kit de la cuestión en creatividad en social media es no verlo solo como social media. Social media es una parte más donde puede haber creatividad con las marcas, pero realmente es creativa cuando lo mezclas con otros medios y con otras maneras, otros puntos de contacto de la marca. Pero limita, era una de las preguntas que tengo y como veo que nos la vais a liar con vídeos, ya empiezo. ¿Limita el social media a la creatividad? Es decir, de una campaña a 360, porque tú puedes, antes pensábamos solamente en, bueno, hablo 360, por hablar en grande, ¿no? Como no nos limitamos, hablamos en grande. ¿Limita la hora de tener que adaptarla a las redes sociales? No sé, más que limitar, lo que pasa es que yo creo que las redes sociales están de moda, están de moda entre los clientes, que son la clave de todo esto. Entonces, ellos solo les interesa como los periódicos, los periódicos, los periodistas generales, de nuestro trabajo solo les interesa, no por los virales o por los social media. Entonces, los clientes también, ahora mismo están con el social media. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier idea tiene que pasar por el tamiz de ser, de estar casi basada en el social media para que la valoren. Y eso, a nosotros nos parece que limita de alguna manera las ideas. El social media es una herramienta que es útil, que forma parte de una campaña, ya no te digo digital, de cualquier campaña. Pero lo que está pasando ahora es que es una moda que nos está haciendo que los clientes solo vean la publicidad digital a partir y a través del social media, que yo creo que es una limitación. O sea que... Pero no es una limitación creativa, ¿eh? Entendedme, es una limitación en cuanto al entorno de trabajo en el que estamos, que solo te piden un tipo de cosas. Y hay un 80% de cosas que también podríamos hacer y no, nada más. Puedes hacer un montón de cosas en Facebook. Pues sí, mira, como somos tan guays, podéis preguntar durante la charla mejor. Y aquí los creatas quieren enseñarnos cosas por si no habéis visto. O sea, se viene a cuento, no es que queramos aquí gratuitamente, viene a cuento. Como que no, hombre, claro, a ver, en fin, que hay que enseñar cosas. O sea, queremos enseñaros una cosa que nos gustaba mucho y estábamos comentándolo esta mañana, de cómo para hacer buena creatividad no hace falta, o sea, para olvidarnos. No sé, ¿qué estáis mirando todos ahí arriba, que está compitiendo con nosotros? El helicóptero, el simulador, un simulador. No sé qué es, hay algo que está mirando todo el mundo ahí, no sé qué es. Yo también lo miraría. Pero esta idea no tiene Facebook y es una idea que nos gusta un montón. Es una idea en un vídeo de YouTube de una especie de lacasitos, ¿no?, para que lo entendáis, ¿no? Espongo que tiene audio esto, ¿no? Tiene audio, seguro. Sí, tiene audio, sí. ¿Qué dices? No, no, porque tengo que hacer una cosa. A ver, los técnicos, por favor. ¿Pero qué pasa? Ah, audio, no, pantalla completa no. Espero que lo veáis bien, bueno, yo os lo voy a poner y es un vídeo en YouTube. Joder con el cacharro, se está compitiendo con nosotros. En fin. Ponlo, 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 pon el dedo, el dedo. Sí, sí, lo he visto. No se ve bien, ¿no? No se ve muy bien, la verdad que... Es un gato, sí. No sé si lo habéis visto. De todas formas tenéis el nombre del vídeo. Ya está, ya está. En realidad, cuando lo haces con el dedo... Cuando lo haces con el dedo en la pantalla del ordenador, la verdad que es más divertido. Os invito a que busquéis Touch the Rainbow en YouTube. Y, o sea, que en realidad lo que podéis hacer es... O sea, esto es un ejemplo de una idea muy buena que no tiene... Hay más ejemplos. El de Tipex mola mucho. Pues un problema con este tipo de ideas... Esta es una idea de hace, no me acuerdo cuántos meses, pero es una idea de ahora. Bueno, entonces, una pregunta reiterativa acerca si tú presentas algo así, que es una idea buenísima, es... Ya, pues esto no tiene Facebook, tío. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la aplicación? Es que esto de YouTube ya no... Y es una gilipollez. O sea, quiere decir, Facebook es una herramienta, mola que la gente esté ahí metida, mola que hagamos cosas ahí. Pero lo que no entiendo es que solo hagamos eso. Y que las cosas se pongan de moda y miremos como los caballos solo a 30 grados de todo el espectro. Eso es lo que nos limita, ¿no? Que las redes sociales no son limitadas. Lo que nos limita es solo hacer eso. Vale. Sí. A ver, un segundo. Espera, espera. No, pero si preguntas necesitamos un micro. Entonces, vamos a... A mí ya se me ha ido. No sabía si se podía preguntar. Sí, pregunta, pregunta. Yo, la verdad es que a los creativos, la pregunta que quería haceros es de lo que estabais hablando. ¿Vosotros entonces lo que intentáis más es impulsar una campaña y utilizar las redes sociales o intentar agotar lo que es la red social y tener en cuenta la red social para vuestro desarrollo? Esa era mi pregunta. Vosotros como creativos, es lo que estabais hablando, pero sobre todo saberlo si intentáis que la red social no sea el papel o el taponista, porque es lo que dices tú, porque está de moda, porque es lo que está al bomba, sino que intentáis hacer una gran campaña y utilizar la red social como una herramienta o hacerla o intentar que la herramienta sea como vuestro principal baza a la hora de trabajar. Vosotros como creativos, sobre todo, como habéis hablado de la experiencia y yo creo que es lo que nos podéis enseñar, que para mí sí que tenéis mucho que enseñarnos, es a nivel de las campañas que habéis hecho, si os habéis tenido que basar mucho en la herramienta de Facebook o de 20 o habéis hecho una campaña y luego lo habéis adaptado. ¿Cómo habéis trabajado vuestros en las campañas? Es muy sencillo de contar. Nosotros, que es un poco lo que estaba diciendo antes, tenemos briefings de publicidad que resolvemos con ideas creativas y estas ideas creativas luego las soportan diferentes medios. Las soporta un spot de televisión, las soporta una acción en Facebook, las soporta una estrategia digital global que tiene de todo, soporta una estrategia de mobile marketing, pero lo que nosotros hacemos es pensar en ideas que calen en los consumidores, que en el mundo en el que vivimos ahora cada vez cuesta más que sea simplemente por impactos, como se decía la publicidad tradicional, sino que tenemos que trabajar en ideas que enganchan a la gente, que tienen cierta relevancia para la gente, para que la gente muestre interés por ellas, que sean divertidas, que sean útiles por alguna razón. Es decir, todos nosotros trabajamos para un montón de anunciantes que lo que quieren es que tienen hoy en día a menudo un montón de problemas de comunicación porque los medios de comunicación masivos como la televisión, la radio, la prensa están sobreexpuestos de publicidad. Es todo borroso, nadie se fija en la publicidad y nosotros llevamos muchos años trabajando y haciendo una publicidad que trabaja un poco desde el otro lado, que intenta hacer cosas que a la gente le gusten, que llamen la atención, que sean las propias personas y consumidores los que quieran disfrutar de esa publicidad o utilizarla para lo que quieran. Eso es un poco nuestro reto, simplemente. Facebook, pues como si me dices, otro sitio. Una cosita, cuando entráis en el proceso de brainstorming, de equipo, venga, vamos a todos a pensar, tal, 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 ¿ya incluís dentro de vuestros equipos a alguien que controle más de redes sociales que vosotros? ¿O no? Porque claro, sé que muchos, no solo vosotros, pero bueno, no tenéis interés a lo mejor en lo que es el medio social, no sabéis las cosas nuevas que se pueden hacer o a lo mejor no tenéis curiosidad por ver lo que hace otra gente, entonces no sé hasta qué punto, me refiero, o el tiempo para buscar lo que, no sé, el tiempo un poco que se necesita para investigar y saber qué está haciendo o qué ha hecho fulanito, o a lo mejor os fijáis solo en los premios que han salido. O sea, es un poco... Conozco a gente que no le gustan las redes sociales, que no tiene Facebook y que trabaja en creatividad, entonces, ¿cómo lo casáis? Si no... O sea, yo creo que tiene que haber siempre especialistas que te den ese conocimiento en tus equipos. Lo que está claro es que, acorde con lo que decía él, tienes que tener todo en cuenta, o sea, cuando empiezas a pensar una idea, no te cierras... Claro, también depende de si es un proyecto que te marca el cliente para ese canal en concreto, o es una adaptación de una campaña que viene de televisión, o es una idea que puedes crear de cero, ¿no? Y a partir de ahí, ¿por qué no pensar una...? Ya no medios sociales, sino dinámicas sociales, que es lo que realmente nos interesa, más allá de que sea Facebook, de que sea Twitter o lo que tú quieras, ¿no? A nosotros nos interesa aplicar dinámicas sociales a ideas y luego ya veremos a ver, en principio, dónde podemos colocarlas o si la propagación de esa idea está implícita en... O sea, está implícito ya la propagación en esa idea, etcétera, ¿no? Pero sí, tiene que haber gente que tenga un conocimiento especialista porque... O sea, si, por ejemplo, si tú no eres un usuario de Facebook, nunca se te podría haber ocurrido el Whopper Sacrifice, ¿no? Esa campaña en la que era una promoción, no sé si la conocéis, fue de Kirspin, una promoción en Facebook en la que si sacrificabas 10 amigos de Facebook, te regalaban un Whopper, ¿no? O sea, al final eso está basado en el insight de que todos tenemos amigos en... gente en nuestro social grab de Facebook que nos da igual, que ni conocemos, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues eso es pensar un poco en profundidad, en comportamientos o insights de la gente en esa red en concreto. O sea, sin gente que tenga ese conocimiento o esa intuición digital no podría haber salido. Solo una cosa. O sea, se dice de toda la vida que la gente que trabaja en publicidad saben un montón de todo y son expertos de nada. Y eso a menudo tiene bastante que ver con nosotros. Nosotros sabemos de Facebook, sabemos de móviles, sabemos de un montón de cosas, pero no somos expertos en nada. Lo que tenemos que saber es de todo para poder llevar a cabo buenas ideas. Pero no somos expertos en Facebook, ni en tecnología, ni en tal, pero sabemos un poco de todo, ¿no? Y la gente que trabaja en publicidad suele saber un poco de todo, suele tener un contacto bastante... o suele estar interesada por tener un contacto lo más realista y real posible con los consumidores, la gente normal de la calle. Y intentamos trabajar en esa intuición de saber qué es lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta a la gente. Y, mire, está, no... Ahora sabemos de Facebook porque hace falta saber y el año que viene sabremos de lo que haga falta saber y el siguiente de lo que haga falta saber. Lo digo porque nuestro lado es el de las ideas, ¿no? El de lo que toque. Solo quería decir que, bueno, la mayoría de nosotros somos directores creativos, entonces, bueno, también porque lo hemos estado hablando, sé que estamos de acuerdo en que es muy importante para un creativo, al final, lo que decimos, vivir, ¿vale? Tener experiencias de todo tipo. Lo que está diciendo Edu, es imposible ser especialista en esta vida en nada y en tecnología tampoco. Entonces, ¿somos especialista en Facebook? No, pero lo utilizamos porque es nuestro deber, tanto como profesionales, en este caso de creatividad, como interactivos, ¿no? O sea, si sale Google Plus, lo tienes que probar. Tenemos aplicaciones en móviles, hay que probarlas. ¿Que somos los cuatro que más sabemos de eso? Desde luego que no. Pero sí que es verdad que, ya, bueno, un poco por dignidad, es importante que tanto nosotros como nuestros equipos lo sepan, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que nosotros damos a nuestros equipos es hay que probarlo todo, hay que experimentarlo, porque al final, yo creo que no se trata de saber el qué más de Facebook, sino ser usuario y sacar conclusiones de esas y aplicarlas, porque si tú tienes experiencias, se te van a ocurrir ideas. Si nunca lo has probado, pues probablemente no tienes dónde inspirarte, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco conocimiento, experiencia, pero, ¿y si hace falta llegar a un especialista? En cuanto a lo que decía María, es curioso, porque yo trabajo en una agencia integrada, en La Despensa, en la que muchos creativos tienen más background de offline, pero piensan en digital porque el briefing, o sea, está abierto a que se ejecute la idea en cualquier tipo de soporte. Y hay muchas veces que la gente que no tiene una formación muy técnica en digital, pero sí son usuarios de Internet, da con esos insights que decía Luis, que son insights de usuario, que los puede tener cualquiera. Luego te sientas con el programador, que se sabe la API de Facebook de cabo a rabo y sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer, y el creativo, que no tiene ni idea ni de lo que es HTML, se sienta con el programador y le dice, mira, yo tengo esta idea, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo podríamos llegar a interactuar con ese usuario? A veces la solución es Facebook y a veces no es Facebook, pero tú tienes primero la idea, tienes una idea de qué reacción quieres conseguir del usuario y de qué manera quieres interactuar con él y luego buscas el mejor medio de conseguirlo. Pero no hay para nada un rechazo al utilizar redes sociales, sino a lo que decía Chus, a la imposición de que tenga que ser porque sí. Perdona, estoy leyendo lo que más me gusta de los twitters que ponéis. Yo creo que estamos expresando una cosa de manera radical y creo que hay un malentendido. La cosa es muy sencilla, la cosa no es que nosotros no creamos en el social media ni todo eso, no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos creativos, pero todos, por mucho que diga Edu, somos creativos digitales y nos conocemos el mundo digital muy bien. Lo que no nos gusta, primero lo que queremos hacer ver es que nuestro valor, lo que nosotros aportamos es meter esas ideas en un entorno, en este caso digital, que conocemos muy bien. Es decir, la clave no es la tecnología, la tienes que conocer para generar ideas. Segundo, la pregunta que hacía este chico de las ideas o el soporte, yo creo que hay una cosa, primero hay que distinguir, en mi opinión, entre publicidad interactiva y publicidad digital. La clave de la publicidad digital, para mí una de las claves es que los medios dependen de la idea, no al revés. Yo creo que la publicidad convencional se hacía para los medios y ahora los medios se hacen para la idea. Y evidentemente, estaba leyendo ahí, nos apartamos de la sociedad, todas las ideas están en un contexto masivo, lo cual no quiere decir que todas las ideas tengan que ser una aplicación en Facebook. Evidentemente, casi todas las ideas que aspiren a rular por el mundo digital van a tener que tener una pata en las redes sociales. Pero el centro no tiene por qué ser una aplicación en Facebook, puede ser una micro conectada o puede ser un vídeo conectado o simplemente Facebook ser una herramienta de viralización y Twitter y tal. Eso es lo que queremos decir. Quiero decir, yo, nuestra manera de decirlo es radical porque es un hartazgo del dogmatismo que hay y del excesivo fanatismo y la insistencia obsesiva en algo que claramente es una moda y me sorprende que no lo creamos y que no lo veamos así. Que este año es una boda que ha llegado a los clientes y que hace que todos los briefings sean iguales. Todos los briefings que tenemos nosotros son el mismo. Quiero 32.000 fans en Facebook. Todos los briefings son esos. Es una exageración. O sea, no todos los briefings son esos. Pero es decir, muchos briefings se repiten y son muy parecidos. Simplemente nosotros lo que queremos es, uno, volver a poner el foco o llamar la atención con que el foco sigue estando en las ideas para nosotros. Evidentemente con un conocimiento exhaustivo del medio digital. Y que no necesariamente el centro tiene que ser Facebook porque estamos en más largo esa parte en Facebook. Aunque tenga que ser. Eso es más o menos lo que pensamos. Una de las cuestiones... No quiero que haya mal entendido. Una de las cuestiones... No, pero al hilo de lo que comentas, una de las cuestiones que tengo yo aquí era ¿Qué sentido tiene el microsite cuando las empresas están centrando toda su visibilidad online en las páginas Facebook? Prácticamente hoy estoy metiendo toda su comunicación digital dentro de Facebook. Depende de la idea, depende de la cosa. Ponemos la pieza de Arcade Fire, la de... Es decir, es que hay una confusión en los soportes. El soporte es que importa menos. Es como cuando se hablaba de viral, que estaba de moda, era como el social media hace tres años. Todo el mundo quería un viral. Hola, tengo unas galletas, ¿me haces un viral de dos millones de visitas? Y hubo el malentendido de que viral era un vídeo. Viral no es un vídeo. Viral para empezar es... Es una consecuencia de tu trabajo. No es un punto de partida. O sea, tienes que conseguir ser viral. Y para ello tienes que hacer determinadas cosas y puedes conseguirlo o no. Como un programa de televisión. Y segundo, no tiene por qué ser un vídeo. Quiero decir, hay webs virales. Hay aplicaciones virales. Hay vídeos virales. Entonces, yo creo que lo de Facebook... Nuestro gran coco, nuestro gran dragón... Es que no todo tiene por qué ser una aplicación de Facebook. Por supuesto que puede hacer una micro. Que está conectada a Facebook. Puedo hacer lo que me dé la gana. Porque, por ejemplo, una micro en muchas cosas es peor que Facebook. Pero en otras es mejor, por ejemplo, en la potencia visual. Y no toda la... Igual hay marcas que necesitan generar una experiencia visual poderosa. Posiblemente la generes mejor en una micro que en una aplicación de Facebook. O no. Pues bueno, pero no hay que ser dogmático, no sé. Yo enseñaría... ¿Lo enseñamos? Me encanta Chus porque lo de depende lo uso yo mucho. La palabra depende lo uso yo mucho. Vienen de la idea, no al revés. Es que tienes una idea y luego la mueves en el contexto digital y en donde está la sociedad. Pero no todo es una aplicación de Facebook. No, no. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí nos comentan... Venga, pon una aplicación. Es que no se ve nada. Sí, se ve. De cerca no se ve, Chus, pero de lejos se ve. Una aplicación de Facebook. A ver, una aplicación publicitaria, por ejemplo. No, no. Una aplicación de Facebook puede ser un juego, una promoción, un test. Por ejemplo, la guerra de las mafias, la granja. Esas son aplicaciones. Y luego, bueno, pues no es algo. Esta es la del... Es verdad, esa. Bueno, vale, vale, vale. No, está esa, no está. Está es colgada. Vale, bueno, una que nos explique un poco. Miren, lo de la aplicación de Facebook. No, no, pero está bien, está bien. Bueno, nos comentaban aquí, mientras Chus busca, tengo una pregunta que no sé hasta qué punto la podréis contestar, pero bueno, yo la lanzo. ¿Podéis contar experiencias exitosas y fracasos para conseguir seguidores en Facebook? Es interesante. Ah, es ese, ¿lo quieres poner ya? Sí, sí, ponlo, ponlo. Ponlo y luego contestamos. Venga, adelante. Contad la idea, contad la idea del Whopper Sacrifice. Quiero decir, una aplicación en Facebook, una pieza que sucede solamente, en este caso en Facebook, y aprovechas lo que solemos hacer, una cosa que ya es nativa del soporte, que son las aplicaciones, y te inventas usos publicitarios. Siempre a medio camino entre algo chulo, pero conectado con la marca. Y una de las primeras, es una cosa que sucede solo en Facebook. Una de las primeras, una de las más famosas, y fue la primera que hubo hace tres años, si no me equivoco o algo así, que es esta, era una aplicación, para que veas, de Burger King, que hizo, que se llamaba Sacrificio Whopper. Y era, más o menos, por cada amigo que quites en Facebook te va en un Whopper, o algo así. Por cada diez amigos. Cada diez amigos que quitaras en Facebook te va en un Whopper. Es, ¿a qué amigos sacrificarías por zamparte un Whopper? Tú esa acción, claro, le pega hacerla en Facebook. Es una idea hecha para eso, y haces una aplicación, y punto. Más o menos la idea, no hace falta ni enseñar el vídeo, es más o menos eso. Entonces, sucede solo, ¿me entiendes? No, y también, Chus, yo quería comentar, a mí parte de la gracia de esa idea, que me gusta mucho, es que es irónica, porque, bueno, a todos os habrá pasado que todos tenemos ciento y pico amigos, doscientos y pico amigos, hay gente que tiene seiscientos amigos, y dices, ¿cómo puede ser que en la vida real tus amigos de verdad los cuentas con los dedos de la mano, y en Facebook tengas trescientos? Entonces, lo que a mí me gusta mucho, porque cuando hablaba María, cuando preguntaba, trabajáis con expertos en Facebook, para mí no es tanto ser experto, sino cogerlo, no sé, como las tripas de Facebook. Entonces, eso, por ejemplo, es un creativo que le ha dado un poco al coco y le ha dicho, joder, es que es absurdo que tenga trescientos amigos cuando en la realidad tengo diez. Entonces, no son amigos, son simplemente contactos y punto. Entonces, ¿por qué no frivolizo con eso? Y digo, los podrías cambiar por una hamburguesa, o sea, diez amigos por un Whopper, que todos sabemos en el fondo que cuesta, yo que sé, dos euros, ¿no? Entonces, para mí también la parte divertida de la idea, que es irónico y que demuestra que es un conocimiento del medio, ¿no? Que va un poco más allá. Bueno, y esto también creo que a Facebook no le hacía mucha gracia, porque, claro, ellos lo único que hacen es decirnos que nuestra comunidad debe crecer cada dos por tres. Cuando aceptas a algún amigo, dices, has aceptado a fulanito, probablemente conozcas a todos estos más, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, que fue total. La retiraron. No sé si, sí, claro, bueno, la retiraron. Vale, yo volviendo otra vez al debate que teníamos al principio, yo creo que lo que queremos transmitiros es que nosotros generamos ideas en un mundo digital. O sea, que estamos hartos de centrarnos solamente en los medios sociales, ¿vale? O sea, está la utilización, la relación que va a tener la gente con el contexto urbano a través del móvil, interacciones entre las redes sociales en el móvil, vídeos, o sea, cruzar todas esas cosas. Al final son ideas en un contexto que es digital. O sea, nuestro mundo ya es digital y traspasa la pantalla, que es lo interesante. Y eso es lo que te da juego también a seguir contando historias de otra manera, porque al final contar historias, o sea, nuestro objetivo es muchas de las veces generar preferencia en nuestra marca, emocionar, que eso te lleve a vender, generar ciertas percepciones y para eso no nos tenemos que centrarnos en un medio en concreto, sino pensar en cómo se relaciona la gente con el entorno que es digital. Había una pregunta que no hemos contestado, que decían de casos de éxito en redes sociales, de conseguir followers, ¿no? ¿Era eso? Éxitos y fracaso. Y fracaso, ¿no? Un poco... Ahora, si querés, os puedo contar algún ejemplo. Sí, por favor. Pero en cualquiera de los casos creo que también hay un poco una gran... Se ha hecho bola todo esto de los followers y los me gustas y todo eso. Se ha hecho bola porque, pues claro, tú hoy en día hay, que corregidme si me equivoco, le presentas a un cliente que sea una marca de cerveza, un banco, una empresa de zapatillas deportivas, lo que fuera, ¿no? Una idea para hacer en Facebook, vamos a lanzar tu página en Facebook, no vamos a con esta acción o esta promoción de turno o esta idea estupenda. Pasa un mes, ya la has llevado a cabo, ya has conseguido 16.533 me gustas, ¿no? O 1.300 followers en Twitter. Eso es una mierda. O sea, eso no vale para nada. O sea, si una gran marca que vende productos, que tiene un montón de gastos para vender sus productos, como si fueran zapatillas, colchones, un banco o una empresa de telefonía o una marca de consolas, consigue 1.300 seguidores en Twitter, eso no va a ningún lado en sus ventas. Quiero decir, si colocas, cuesta mucho más dinero, pero si colocas un anuncio en la televisión durante tres semanas, en una serie de cortes estratégicos, llegas a millones de personas. Llegas a millones de personas con un mensaje igual más superficial, en un entorno peor, pero llegas a millones de personas. A mí, sinceramente, llegar a 16.000 personas en Facebook, de las cuales en realidad le han dado a me gusta porque vieron algo que les interesaba como una promoción o como una idea que podía ser divertida hasta cierto punto, de las 16.000, probablemente luego en realidad en su timeline de Facebook cuando entran, muchos te habrán borrado, muchos te borrarán. Algunos te leen, pero la mayoría no te hacen ni caso, ¿no? De las 16.000, aunque de verdad te siguen y te hacen caso un 20%, pues eso es muchísimo trabajo para tan poca respuesta, en mi opinión, vamos. Entonces, yo por eso les tengo mucho respeto a las estrategias estas en redes sociales para conseguir me gustas o followers en Twitter, porque a mí que consiga una marca de 10.000 followers en Twitter, que está, digo, 10.000 me gustas en Facebook, pues está muy bien, y he hecho acciones en mi antigua agencia que ha conseguido 10.000, que ha conseguido 20 y tantos mil y nos felicitan por ello. Y luego en realidad lo piensas y dices, y tanto esfuerzo para 20.000 potenciales consumidores, de los cuales, ¿cuántos me van a comprar más mi cerveza? Que es la cerveza número uno de España. No sé, yo me planteo, yo soy el primero que tengo dudas, y por eso también lo quiero dejar aquí. Tengo dudas de si compensa. Pregunta. En cuanto a casos en concreto, yo os puedo contar un caso en concreto de un briefing que teníamos en la agencia de Google, que querían posicionar YouTube como un canal de contenido más serio, y fue un caso de éxito porque con presupuesto prácticamente cero, pero lo que hicimos fue liar a la Real Academia de la Lengua para hacer la lectura del Quijote en YouTube, y tuvimos cuatro millones de visitas de la lectura del Quijote. Parecía una acción de la Real Academia de la Lengua, en el fondo era una acción de Google para que la gente percibiera YouTube como un lugar en el que también se genera contenido serio, que no solo hay videochorras y tal. Y como fracasos, pues hay un montón de fracasos. Yo creo que todos tenemos fracasos de ideas que las hacemos en redes sociales y que tienen, pues eso, 350 seguidores en Twitter, ¿no? Entonces, para eso, tanto esfuerzo, es casi mejor poner el dinero en algo que sabes seguro que te van a ver, porque 350 personas es muy poco. En un espectro español de cuántos somos, 45 millones de consumidores. Bueno, consumidores menos, pero serán 30 o 40. 30 millones de consumidores potenciales en España, pues conseguir 300 followers, la verdad que no sé. Bueno, no es un caso de fracaso, pero a mí es una cosa que también comento con los clientes, que me preocupa un poco de los perfiles de las marcas, ¿no? Yo les pregunto, ¿os imagináis que vosotros os hacéis un canal de televisión para vuestra marca y durante 24 horas al día, 365 días al año, tenéis que meter contenido? O sea, lo imagináis en televisión, sería horrible. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo en Facebook? A mí me parece que estamos forzando que las marcas digan todo rato cosas y el problema es que cuando dices todo rato cosas tienes muchísimas posibilidades de equivocarte. Entonces, si ya como usuarios, todos nosotros a nivel de personal, estamos controlando muchísimo lo que ponemos en Facebook, porque estamos hartos de nuestros amigos spammers, digo Facebook, digo Twitter, me da igual, ¿no? ¿Por qué lo hacemos con nuestros clientes? Yo es que aconsejo que se comunique cuando haga falta y sobre las cosas que haga falta. A mí que una marca me salude todos los días, pues sinceramente, pues igual no me interesa mucho, o sí. Pero yo lo que quiero es que me diga, cuando yo tenga un problema con esa marca, que tenga un buen servicio de atención al cliente, integrado en Facebook y me conteste bien. Entonces, para mí estamos frivolizando un poquito la... Hablo en general, ¿eh? Hablo en general porque es difícil poner casos concretos, ¿no? Pero estamos dando mucha importancia a... Venga, vamos a rellenar de promos, a rellenar de tonterías, y cuando nos estamos cuidando, que yo qué sé, igual si es un perfil de una aerolínea o de una operadora móvil que tienen un montón de problemas con las facturas, los retrasos y tal, ¿por qué no hay alguien que me está dando respuesta a eso, no? Y yo creo que eso es, de momento, lo que hay que solucionar. O sea, que eso es un gap que existe ahí en redes sociales ahora mismo y que me parece que en comunicación hay que darle un poco más de peso y de valor, ¿no? Para mí eso, o sea, a nivel de mercado me parece un caso de fracaso porque no se trata, por ejemplo, más la atención al cliente y menos llenar de promos que, como lo que dice Edu, al final es para rellenar de followers que quedan muy bien en un PowerPoint de marketing, pero no venden nada. Es un poco, puede ser también un poco el desconocimiento de, en general, ¿eh? Lo hablo en general de todos, de cómo, porque estamos viviendo el cambio al día. Entonces, claro, es un poco, está funcionando. Luego también, aparte, cuando hay, si han existido casos de éxito, no se habla de ellos, la gente se calla, no dice, pues hemos invertido tanto dinero y hemos conseguido esto. En Facebook ahora mismo, por ejemplo, eso no ocurre. Entonces, cuando nos pregunta la gente casos de éxito y fracaso, es muy complicado y normalmente, si os dais cuenta, se habla siempre de Estados Unidos, de Zappos, de Starbucks. ¿Por qué? Porque en España, a día de hoy, muy pocas empresas se atreven a decir yo he conseguido esto. ¿Es bueno o malo? Bueno, pues a lo mejor para mí sí, porque mis KPIs eran estos, ¿no? Pero seguimos un poco en esa burbuja también de desconocimiento. Nos quedan cinco minutos, al parecer. Nos han cortado a nosotros. Entonces, bueno, ¿queréis añadir alguna cosita? Y voy a mirar a ver si alguien también tiene alguna pregunta. Yo solo quería añadir, creo, un tema que no hemos tratado y que está relacionado con esto. Es realmente el papel de las marcas en toda la red de contenidos y en las redes sociales y todo, ¿no? O sea, en realidad nosotros como creativos luchamos contra el prejuicio normal que tiene cualquier persona que se ha hecho una cuenta de Facebook para conectarse con sus amigos y que de repente ve las apariciones de marcas como interrupciones publicitarias, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que tenemos que partir de ese prejuicio y tenemos que hacer un contenido tan bueno que realmente la gente quiera seguirnos y no nos perciba como spam o como unos pesados que están ahí llamando a la puerta. Una vez leí que es como si nos hubiéramos querido colar en la reunión de vecinos de la Plaza del Pueblo y la marca se metiera en medio y empezara a cantar anuncios, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser conscientes de eso y ofrecer, como dice Nuria, un servicio útil o un entretenimiento de tanta calidad que al final, por ejemplo, pues como sucede en el caso de Ride the Future de Nike, del spot que hicieron para la Copa del Mundo, sea un contenido tan bueno y tan bien hecho que la gente diga es que lo quiero compartir y me da igual que lo firme una marca, es que yo lo firmaría yo si pudiera. O sea, eso ha pasado ahora, yo que soy muy friki, eso ha pasado con lo de Greenpeace, ¿no? De Darkseid. O sea, como yo lo compartí el mismo día tres veces, porque me encantaba que se hubieran aprovechado del spot de Volkswagen y que Marvel se hubiera aprovechado para publicitar Thor también del spot de Volkswagen. Eso yo lo pongo como viral. Yo creo que nuestro trabajo a veces pienso que es intentar hacer publicidad que te guste tanto que te dé igual que es publicidad. Exacto. O sea, te guste tanto que te da igual que sea Ride the Future o algo de Greenpeace. Entonces, por eso es un trabajo muy divertido, digo, por hablar. Y el que cambien los soportes cada día y que sea un mundo digital es lo que le hace más divertido, yo creo que es, yo creo, ¿eh? El momento más divertido de la publicidad, por lo menos, son los últimos 15 años. Porque no solo inventas los conceptos, que es lo que se ha inventado tradicionalmente en publicidad, inventas los formatos. No sé si vas a hacer un robot o un vídeo o una aplicación en Facebook conectada con un satélite. ¿Hay tal posibilidad ahora mismo de soportes, de formatos, de medios, de combinación de los medios? Que yo creo que estamos viviendo una época muy divertida y hay que disfrutarla. A nivel creativo yo pienso que en nuestro entorno actual digital lo que hemos pasado es de ser agencias de publicidad, o sea, aplicar creatividad a publicidad para aplicar creatividad al marketing. O sea, realmente nos podríamos llamar agencias de marketing creativo porque al final ya no hacemos solo lanzamos mensajes, ¿vale? Sino que aplicamos creatividad para solucionar problemas y a veces es invéntate una mecánica para una promoción, a veces invéntate un producto, a veces es invéntate una historia o una experiencia, ¿no? Entonces, al final yo creo que en nuestro día a día todos tenemos ejemplos de, bueno, ya no es tengo que hacer una campaña de banners y tengo que lanzar un mensaje, sino que a lo mejor me tengo que inventar una mecánica creativa para una promoción. O sea, ya no somos meras agencias de publicidad ni de comunicación. Y eso los clientes muchas veces no lo perciben y te tratan como tal. O sea, sí que te piden ser creativo a la hora de resolver mi problema de negocio, pero no te implican de la manera que te tendrían que implicar para solucionar creativamente ese problema, ¿no? Entonces, bueno, como dice Jesús, estamos en un momento muy interesante a nivel creativo porque hay múltiples oportunidades a nivel creativo. No sabemos dónde vamos a acabar cuando cogemos un brief. O sea, puede ser un micro o puede ser un documental interactivo o puede ser hackear, yo qué sé, un tirador de una vara de un bar y ponerle sensores. O sea, la cuestión es siempre pensar de manera creativa en cómo solucionar ese problema. Y bueno, ¿alguna cosita más? ¿Tenéis alguna pregunta? Una pregunta solo, dos preguntas y ya está, ¿eh? Venga. Que sean cortas. ¿Quién era primero? Aquí atrás. ¿Va o no? Hola. Ahora. Marta. Bueno, mi pregunta es que, bueno, quizás los que estamos acá podemos estar un poco sorprendidos porque, bueno, como decís vosotros, nosotros estamos mucho en los números y sentimos mucha admiración por las personas que son creativas y tienen esta imaginación y quizás muchos aquí estamos muy bien con los datos y toda esta cuestión. Me sorprendió un poco que durante toda esta charla he escuchado esta enemistad tan grande con Facebook. Entonces, mi pregunta es la siguiente. No, hombre. Porque lo he escuchado textualmente vosotros. Facebook quizás sea una moda que le pase igual, lo mismo que MySpace, que estás esperando este momento en que Facebook pase esto. O al contrario, estáis quizás un poco amenazados de que cambie todo y que Facebook sea... La publicidad es entre 100% en Facebook y tal vez ahora en Google Plus o en esta cuestión. Yo solo voy a decir una cosa. Trato de intentar ser lo menos radical y lo más tranquilo posible para intentar trasladar el mensaje. Lo que está pasando con Facebook no es un odio, hombre. Lo que pasa es, en un mundo, posiblemente el momento de soportes de comunicación más alucinante de la historia, que puedes hacer de todo. Hacer solo una cosa es muy triste. El chocolate está muy bueno, pero ¿para qué vas a estar todo el día comiendo chocolate? Se puede comer chocolate, carne, pipas, helados. Entonces, nuestra cosa con Facebook es que está de puta madre Facebook. Pero es que se pueden hacer miles de cosas. Miles. Y no hay que ser dogmáticos con los soportes. Nada más. Y nos pasa porque todos los briefings que recibimos están muy centrados en Facebook y se están eliminando todas las posibilidades de mezclarlo con otros medios. Nada más. Es que las posibilidades son tan grandes hoy en día, tan enormes, que es alucinante que solo nos centremos en eso. Si podemos hacer lo que queramos. Podemos lanzar una silla, con una cámara, con un globo, montaba el espacio, grababa en streaming. En cualquier caso, o sea, bueno, para nada, si he dado la impresión de que nosotros estamos, tenemos miedo a Facebook, estamos en contra de hacer las cosas en Facebook, para nada, ¿eh? Lo que sí es que muchas de las preguntas de la moderadora venían por ahí, hemos dado nuestra opinión, venimos de una charla anterior que han estado hablando de redes sociales, pero nada más. No tenemos para nada, nada en contra. Eso es lo primero que, claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Chus y además, no solo eso, sino que nuestro trabajo, que yo lo recuerdo, es que va de vender cosas, nada más que de vender cosas, que las marcas y los fabricantes de cosas y de servicios vendan más, ¿vale? Luego, se va a ver reflejado nuestro trabajo en los sitios donde haya mayor audiencia. Si me dices que los 30, tantos millones de consumidores en España pasan todos, tres horas delante de Facebook, todos los días, habrá muchísima inversión en Facebook y haremos muchísimas cosas en Facebook. Y es un tema de audiencias. Facebook tiene bastante audiencia ahora, compite con cualquier canal de televisión, compite con cualquier otro sitio en Internet y si algún día tiene menos audiencia, pues tendrá menos inversión. Si tiene más audiencia, tendrá más inversión. Las agencias de medios son las que se gastan el dinero en decidir dónde va la inversión gorda de medios en publicidad y nosotros solo pensamos en ideas que sean lo mejor posible para todos esos medios donde las agencias de medios se gastan el dinero. Pero es un tema de audiencias y de dónde te pones el dinero. Tampoco lo decidimos solo nosotros. La última pregunta, rápido. Y nos vamos. Hola, buenas. Me acabo de licenciar en publicidad. Voy a hacer el mundo un poquito más jodido. Y me gustaría saber qué tipo de perfiles estáis buscando o se están buscando en las agencias hoy en día para buscar Curro, básicamente. Muy bien. ¿Y agencias y de qué? ¿Las agencias digitales? Nosotros. Por ejemplo. Depende de empezar si vas para creatividad o para cuentas. Para creatividad, hombre. Pues no, no sé. Pues para qué. Pero ¿cómo no lo vas a saber? Yo te lo digo clarísimamente. Gente curiosa, gente curranta, gente con iniciativa, gente con ideas y gente, lo que te digo, que le guste vivir. Que hay que investigar porque cuanto más sabes, más ideas se te ocurren. O sea, así de fácil. Y luego, gente, yo siempre digo gente que tenga algo mejor que hacer cuando no, o sea, que le encanta estar en la agencia pero que tenga algo mucho mejor que hacer fuera de la agencia. Que sea casi más creativo fuera de la agencia en su propia vida que en la agencia. Porque los creativos profesionales que solo se alimentan de publicidad no nos interesan porque para conectar con la gente y con los usuarios hay que entender un poquito el mundo. Es verdad que pensándolo hay una cosa que me importa. Hay una cosa que no me importa. La carrera que hayas estudiado, las licenciaturas que tengas, los másteres que tengas. No me importa, no lo miro. Hay una cosa que pensándolo muchas veces creo que es lo más importante un creativo para mí. Que es que tenga la inquietud, casi la necesidad de hacer cosas chulas. O sea, yo no voy a la agencia para que las marcas vendan más. Yo me interioricio a ese beneficio yo voy a la agencia y me levanto con pasión porque quiero hacer mierdas. Quiero hacer cosas que salgan por ahí y que repercutan en la gente. Quiero que la gente hable de mis cosas. Quiero interactuar con ellos. Quiero revolverlos. Quiero hacer cosas. Y yo creo que esa es la cosa que tienen todos los creativos buenos. La inquietud por hacer estas cosas. No sé para qué. Yo el otro día leí un post muy chulo que hablaba de eso y era una agencia que decían que ellos no fichaban creativos sino que fichaban emprendedores que supieran escribir y tuvieran nociones artísticas. Pues es un poco el espíritu de un emprendedor porque al final ahora mismo lo que más cuesta es hacer cosas. O sea, tangibilizar las cosas. Entonces, si eres una persona emprendedora apasionada, etcétera... Eduardo, si vas a hacer algo dilo ya o calla para siempre porque nos echan. Gracias a todos. Venga, muchas gracias a todos de efecto. Joder, es que nos habéis cortado.